Se acabaron los amigos Ya no existe la amistad Todo es pura conveniencia Todo es pura falsedad De todos los que yo tengo Ninguno es amigo leal Si lo digo es porque es cierto Si lo digo es porque es cierto Y porque tengo razón Hay quienes te dan un peso Pero es pa' sacarte dos Hay quienes te hablan bonito Pero con doble intención La parranda y los amigos Si tienen comparación Son un montón de problemas Son un montón de problemas Que te hacen ver la razón Si te meten a la cárcel Si te meten a la cárcel Se olvidan de la amistad O si te encuentras enfermo Nadie te va a visitar Solo cuando hay de por medio Una forma de ganar No hay como vivir la vida No hay como vivir la vida Como la miras pasar Haz favores a quien quieras Pero no olvides jamás El mejor de tus amigos Un día te ha de traicionar La parranda y los amigos Si tienen comparación Son un montón de problemas Son un montón de problemas Que te hacen ver la razón Con azo Gracias por ver el video